Fome David, querido imbécil, esto es una mierda, ignorante. No has leído ni a Stanislavski, ni a Breck, ni a Meyerholz. Ellos no quieren pensar, Fome David. Su vida ya es una tragedia. ¿Quién me ha despertado? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Esto sí va a funcionar. ¡Acción! ¡Dijo a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!